Hola a todos nuevamente, en los siguientes videos estaremos tratando el problema de cómo representar los números negativos, especialmente para el sistema binario. Pues porque las demás bases pueden darse el lujo de colocar simplemente el signo menos y estaría bien. Pero en el caso de los sistemas binarios, que son la base de los sistemas digitales, pues ellos no pueden darse el lujo de adicionar un símbolo adicional para representar el signo de la cantidad que estamos representando. Entonces deben usar asimismo los unos y los ceros. Entonces en ese momento aparecen sistemas como el complemento a dos, el cual pues evidentemente permite representar números positivos y números negativos. Entonces vamos a mirar cómo funciona. Bien, el sistema complemento a dos me permite representar mediante unos y ceros números positivos y negativos. Entonces mediante ejemplos veremos cómo es la representación de estos números. Entonces, primero comenzaremos analizando cómo el sistema trabaja los números positivos. Todos los números positivos en complemento a dos siempre van a arrancar con un cero. Entonces cualquier secuencia de unos y ceros que inicie con un cero y que me represente un número en complemento a dos debe arrancar con un cero. Entonces, por ejemplo, si tengo este número 0, 1, 1, 0, 1. Este número escrito en complemento a dos. Entonces, ¿cómo interpretaríamos este número para saber cuál es su magnitud, cuál es su cantidad, la cantidad que representa en base 10? Entonces, como ya dijimos, al empezar por un cero interpretamos que este es un número positivo. Los bits restantes del número me van a representar la cantidad y podré interpretar este número así, tal cual, como si fuera un número binario. Es decir, la conversión se hace por medio del primer método que observamos en esta serie de videos. Entonces, ¿qué diremos? Que este 1 va a ser 1 por 2 a la 0. Que este 0 va a ser 0 por 2 a la 1. Que este 1 va a ser 1 por 2 a la 2. Que este es 1 por 2 a la 3. Y recordemos que el primer bit es de signo, entonces no se estaría empleando en esta conversión. Y además siempre sería 0. Entonces, al hacer las operaciones, ¿qué encontramos? Que 1 por 1, pues me da 1. Que 0 por 2 me daría 0. Encontraremos que 2 por 2, 4. Tendríamos aquí un 4. Y que este 2 a la 3 es 8. Y 8 por 1 es simplemente 8. Entonces, la suma de estos números nos da evidentemente el número 13. Y diremos que este es el número 13 positivo. Entonces, de esta forma, mediante el sistema complemento a 2, representamos números positivos. Es decir, no hay ningún misterio. Simplemente, si nos dan un número en complemento a 2, empieza por 0, ya sabemos que es una cantidad positiva. Y la magnitud del número que está representando es simplemente la conversión o la interpretación de este número como un número binario, como un número en base 2. Y podremos conocer la cantidad. Bien, pero el misterio, lo interesante de este sistema numérico aparece cuando empezamos a representar cantidades negativas. Entonces, vamos a mirar un segundo ejemplo. Bien, para este segundo ejemplo, entonces, tomaremos un número como este, nuevamente, en complemento a 2. Y trataremos de interpretarlo para ver cuánto es la cantidad que representa en base 10. Bien, entonces, ya vemos que como empieza por 1, representa una cantidad negativa. Ya puedo yo de entrada decir que el número que voy a poner acá es una cantidad negativa. Ahora, la magnitud de este número no es tan trivial o no está tan evidente como se vería en el caso positivo. Para encontrar la cantidad que representa este número, debemos aplicar una operación sobre este número en binario que se llama complemento a 2. Entonces, esta operación consiste en revisar el número de derecha a izquierda. Y vamos copiando los dígitos que vamos encontrando. En el momento en el que encontramos el primer 1, ese 1 se mantiene y el resto de ahí en adelante se van a cambiar. Si es 1, ponemos un 0 y si es 0, ponemos un 1. ¿Me explico? En este caso, vamos a aplicar la operación complemento a 2 sobre este dato que está acá. Entonces, lo leo de derecha a izquierda. Encuentro un 1, lo copio. Como he encontrado el primer 1, ese 1 lo mantengo. Ahora, aparece un 1, entonces copio un 0. Aparece un 0, entonces copio un 1. Aparece un 1, entonces copio un 0. Aparece un 1, entonces también copio un 0. ¿Listo? Bien, ahora, ¿esto para qué me sirve? Esta operación complemento a 2, ¿qué está haciendo? Realmente lo que hace la operación complemento a 2 es encontrar el número cuyo signo es el opuesto, pero la magnitud es equivalente en este sistema. Es decir, este número me está representando una cantidad negativa que aún no conozco, pero este número de acá me está representando la misma cantidad pero con signo positivo. Entonces, aquí es donde está la clave del asunto, que este número representa la magnitud de la respuesta. Es decir, esto es 1 por 2 a la 0, esto es 0 por 2 a la 1, esto es 1 por 2 a la 2 y encontraré que el resto no los pongo porque no aplica, son 0 y no me van a aportar nada. Esto va a ser 1, esto va a ser 0 y esto va a ser 4. Es decir, este número representa el 5 positivo en binario y a su vez representa la cantidad, perdón, la magnitud que representa este número. ¿Listo? Entonces, en este ejemplo que hicimos, primero, identificamos que es negativo, entonces ponemos un menos en la respuesta. Segundo, para encontrar la magnitud que realmente representa este número, aplicamos la operación complemento a 2. Buscamos, buscamos el primer 1, lo copiamos y a partir de ahí copiamos los números de forma invertida. Luego, tomamos este número y encontramos su magnitud en binario, como si fuera un número en binario, encontramos su magnitud decimal. Y vemos que esta es la cantidad que tenemos que poner allá. ¿Listo? Entonces, revisamos un segundo ejemplo para que nos quede claro cómo es la conversión en caso de un número negativo. Bueno, para este segundo ejemplo, entonces tomaremos este número. Tomaremos el número 1, 0, 1, 0, 1, 0. Esto está escrito en complemento a 2 y queremos saber qué magnitud representa en nuestro sistema decimal. Nuevamente, primer paso, identificamos que este es un número negativo porque comienza con 1, entonces ya podemos poner el menos en la respuesta. Segundo paso, como es un número negativo, debemos encontrar el complemento a 2 de este número, hacer la operación complemento a 2. ¿Cómo se hace la operación complemento a 2? Comienzo de derecha a izquierda, pongo el 0 que está acá. Como no es un 1, sigo buscando. Encuentro el 1, lo pongo y a partir de acá voy a empezar a invertir todo el restante de bits. Este 0 se copia como 1, este 1 se copia como 0, este 0 se copia como 1 y este 1 se copia como 0. Y tengo este número de acá. ¿Qué representa este número? La magnitud de este número. Es decir, este es cierto número, no lo conozco todavía, con signo negativo. El mismo número con signo positivo está representado acá, entonces voy a encontrar cuál es ese número. Nuevamente, esto es 0 por 2 a la 0, esto es 1 por 2 a la 1, esto es 1 por 2 a la 2, este es 0 por 2 a la 3 y este 1 de acá es 1 por 2 a la 4. Este número de acá representa 0 porque está multiplicado por 0, esto es 2, esto es 4, este de acá es 0 porque está multiplicado por 0 y este es 16. Solo nos queda sumar los números, 4 más 16 viene siendo 20 más 2, 22. Es decir, este es el número 22, este número de acá es el número 22. Y si me preguntaran de una vez, diríamos que este número de acá es el número 22 positivo. Podríamos hacer un tercer ejemplo, vamos a mirar un tercer ejemplo, a ver cómo nos va. Tomaremos entonces ahora un número, como por ejemplo el 1, 0, 1, 0, 0, 0. Esto, escrito en complemento 2, quiero saber cuál es su magnitud en decimal. Vale, entonces nuevamente, identifico que arranca con un 1, por lo tanto sé que esto es un número negativo. Luego, tengo que encontrar, hacer la operación complemento 2 de este número, entonces será 0. Recuerden, lo leo de derecha a izquierda y empiezo a buscar hasta que encuentre un 1. Mientras tanto, sigo copiando los números tal cual, 0, 0, 0, 1, encontré mi primer 1, entonces a partir de acá comienzo a invertir. El siguiente es 0, entonces pongo 1, el siguiente es 1, entonces pongo 0. ¿Listo? Y este número nuevamente es este mismo, pero con signo opuesto. Entonces voy a averiguar cuánto es este número. Este me representa 0 por 2 a la 0, esto es 0 por 2 a la 1, este es 0 por 2 a la 2, este es 1 por 2 a la 3, este es 1 por 2 a la 4. Entonces, vemos que todos estos son 0, en próximas ocasiones no copiaré estos bits que son 0, simplemente me concentraré en los que son 1. 1 por 8 me da 8, 1 por 16 me da 16. Sumando estos dos números tendría aquí que esto me suma 24 y entonces diríamos que este es el número 24 negativo. Ok, entonces espero haya quedado claro el concepto de cómo interpretar, hemos dicho cómo convertir un número en complemento 2 a decimal. Y en próximos videos estaremos entonces haciendo operaciones con estos números. Bye.